Ellos no tienen miedo porque saben que no les tenemos una gota de miedo. Con este ejemplo de dignidad, de valentía, de respeto, con que han caído nuestros héroes, así mismo estamos preparando la victoria final. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht En Panamá realmente no escapamos de la realidad. Hay una crisis mundial en estos momentos que está afectando al mundo y Panamá no va a escapar de ello como han venido ofertando algunos de estos señores. Entonces la realidad de eso es precisamente organizarse, luchar y ver realmente que en Panamá puede haber un mejor cambio y un mejor futuro siempre y cuando realmente nazca la masa popular que podemos dar una nueva transformación al país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!